Quizás serán los destinos de esta pobreza Nos cuenta definitivo este dolor Que me atormenta y me las vi Cada suerte y un destino Que me pones de dormir Y ya no quiero ser Tan triste como el viento Paso las dos vistas de ahí Que no sobra esta frío Sin tu calor no sé si lo que tiene a flore Tampoco que me descompones Yo solo quiero una caliza Que me diga que tú me tienes No te digo que no hay conciencia Si te prometo en mi credencia Yo solo quiero que me diga Que no hay por qué te vas a mirar ¡Eh! ¡Oye! ¡Eres mi voz! ¡Canta y luz! ¡A mí me da pena contigo! ¡Eres así de sencillo! ¡Gana de nuevo y a ver! ¡Pero mi amor requiere un precio! ¡A mí me da pena contigo! ¡No tendrás noches conmigo! ¡Sé que nunca vuelves bien! ¡Pero mi amor ya tiene un precio! ¡A mí me da pena contigo! ¡Eres así de sencillo! ¡Gana de nuevo y a ver! ¡Pero mi amor ya tiene un precio! ¡Me da pena contigo! ¡Suscríbete! 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 el mundo se lo hizo mi gana me lo llevó me gusta mucho me ayudo eso me trajo la solución no sé que le gustaba que le di una clara con un barrio de pataditas tu número me dio se perió la llamaba y tú no contestabas recorté mucho un nivel y no habría condición me indica esperanza que se oiga sin palabras no puedo decirte no lo que tú quieres creer me indica la solución me gusta la ilusión estoy perdiendo el control de tu pensamiento que te haces en todas me gusta el corazón wow si se te pasa chica abres y mirada a a esposo de mi por supuesto a veces pagătile camera pas de eso no se oige se acercan a incógnita mi Un grito sin modo Amar en mi talento Llego de aclarar Tengo un vasito al vento Pero el tiempo no está Con un poco de ventaña Escucha mi presión Cura que me travolaste Un brazo y tremoraste Que pareció tu mundo Y tu triste corazón Tendré una ventana Acabó mi locura Yo voy a hacer la enanicia Y nada de camino Sí No es amor, no es amor Es una ofensión No es amor, no es amor Es una ofensión No es amor, no es amor Es una ofensión No es amor, no es amor Es una ofensión Oh, 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 yeah.